Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con Álvaro Ibarra, quien es el ganador de las elecciones a presidente municipal de Valle de Guadalupe y pues nos estará platicando su sentir. Bueno, Álvaro, platícanos un poquito acerca de cómo te sientes ante este resultado. Muchas gracias Ángel, muchas gracias a la empresa TVTEPA, porque la verdad nos dan esta oportunidad de agradecerle al pueblo de Valle su confianza que han depositado este 2 de junio en un servidor y en el equipo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y de una vez aprovechamos para agradecerle a todo el pueblo de Valle, agradecerle también a mis compañeros quienes contendieron en esta ocasión también por un puesto aquí en el municipio, tanto el licenciado Raúl como la maestra Mari. Pues sabemos que todos trabajamos con un mismo fin, con un mismo objetivo y gracias por esa civilidad con la que nos manejamos durante la campaña. Y yo aseguro que, y acepto esa invitación que me han hecho ambos a trabajar en equipo y lo vamos a hacer así, de esa forma. Muy bien, Álvaro, platícanos un poquito acerca de la experiencia que tuviste a lo largo de toda tu campaña y en el cierre de ella. La verdad, pues fue una campaña muy limpia, muy sana. Aquí en Valle siempre nos hemos manejado de esa forma. No hacemos una campaña de descalificación en contra de los contrarios o de los adversarios políticos. Más bien, pues escuchamos a la gente, salimos a escuchar a la gente casa a casa, comunidad por comunidad. Y pues eso es lo que creo que a la gente le ha gustado en Valle porque damos la cara, nos presentamos directamente con la mayoría de familias y escuchamos sus necesidades de cada una de ellas, que hay demasiadas necesidades en el pueblo y sabemos que no todas se pueden resolver. Pero creo que un buen número de esas necesidades podemos irlas resolviendo poco a poco, atendiendo cada una de ellas y sin duda saldrán nuevas necesidades en este transcurso de los tres años. Muy bien, en base a las experiencias que ya has tenido como presidente municipal de Valle de Guadalupe, ¿qué es lo que te llevas en esta experiencia? Pues la verdad, un agradecimiento, una gratitud, porque la gente me ha ratificado esa confianza. No es fácil, yo creo que quienes han tratado de contender por una segunda vez podrán atestigar que es la verdad complicado competir una segunda vez, y más una tercera vez, sin embargo la gente aquí en Valle pues me ha dado esa confianza y yo creo que voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera para no defraudar a la gente en esa confianza que me han dado. Muy bien, Álvaro, y platíquenos, ¿qué es lo que viene para Valle de Guadalupe? Pues bueno, ahorita no podemos hablar todavía de proyectos concretos porque es muy difícil, hay cambios de administración tanto en lo estatal como en lo federal y para ello pues muchos de los proyectos dependen de gestiones, dependen del apoyo que tengamos de las instancias superiores, pero sí hay cosas que podemos ir atendiendo directamente como municipio y yo creo que una de las necesidades más palpables ahora que recorrimos las calles es que la gente nos pide que volvamos a hacer una campaña de limpiar a Valle, limpiar en sus calles, limpiar en sus espacios públicos, limpiar el río, que es una de las cosas que más se repitió en la campaña, entonces tendremos que hacer un esfuerzo municipal como administración, pero también junto con el pueblo para trabajar en eso. Hay muchas otras cosas, también el tema de volver a trabajar un poquito en los temas culturales y deportivos con niños, jóvenes, adolescentes, creo que es bien importante y eso sí depende de nosotros y lo haremos desde un principio. Muy bien, Álvaro, un punto muy importante pues son los ciudadanos, ¿qué mensaje le quisieras brindar a todos y cada uno de los vallelupenses? Pues ahora sí que nos tengan un poco de paciencia porque sin duda el inicio de la administración va a ser un poquito complicado, por lo mismo que ya les acabo de comentar, hay cambios en todos los niveles de gobierno y tenemos que buscar también las líneas de comunicación con las diferentes autoridades y dependerá de eso para poder gestionar y aprovechar algunos apoyos que podamos bajar, pero también quiero decir, o sea, de mi parte no va a quedar el que podamos bajar lo más que se pueda de recursos, lo más que se pueda de apoyos para Valle y lo que nosotros podamos hacer aquí directamente también lo vamos a hacer todo. Tengo un equipo de gente que la verdad en la campaña me sentí respaldado, me sentí confiado porque todos ellos están dispuestos a trabajar y a dedicarnos de tiempo completo a lo que es la administración municipal. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez. Para CNT, informó Ángel Pérez.